Si desea aprender a cortar jamón de manera profesional... ...no se pierda el siguiente reportaje... ...el maestro cortador Alfonso Ortiz nos muestra cómo hacerlo... ...y nos hablará de su trayectoria profesional. Hoy vamos a aprender a cortar el jamón como Dios manda... ...porque muchos de ustedes y yo misma en casa... ...hacemos el jamón totalmente un desastre... ...y hoy nos va a enseñar uno de los mejores... ...por no decir el mejor, cortador de jamón de la región de Monche... ...Alfonso Ortiz, ¿cómo estás Alfonso? Hola, muy buenas, buenos días. Buenos días, coméntame, ¿cómo tú empezaste en este mundo? ¿O fue algo que te viene de familia? Bueno, de familia no viene, yo empecé en esta andadura hace 21 años... ...cuando estaba estudiando, me dedicaba para mis estudios... ...los fines de semana a trabajar... ...y recuerdo que me subí encima de una caja de Coca-Cola... ...para cortar para un evento y vi que se me daba bien... ...y entonces fui ir perfeccionando la técnica poco a poco. ¿Y qué edad tenías tú con eso? 14 años. ¿Pero te formaste en algún lugar o fue aprendiendo solo? No, yo me considero que soy una persona autodidacta... ...yo he ido perfeccionando, yo solo la técnica y día a día. Qué bien, ¿y has trabajado todos estos años sin parar? Sí, gracias a Dios, es decir, llevo una trayectoria profesional de 21 años... ...en el cual, es decir, me he trabajado para los mejores restaurantes... ...mejores restauradores y he viajado a muchos países. Qué bueno, Alfonso, mira, vamos a que nos muestre... ...que nos muestre a todos cómo se puede cortar el jamón correctamente. Ahora vamos con Alfonso que nos muestre... ...cómo se debe cortar el jamón correctamente. A ver, Alfonso, coméntame, ¿por qué tienes el jamón así ahora? Bueno, tenemos aquí la pieza de jamón y el jamón tiene varias partes. Vale. Es decir, tenemos lo que es la maza, la contramaza o babilla y la punta. Si el consumo es lentamente, hay que coger la pieza... ...y empezarla con la contramaza o babilla. Vale. Y la punta. Si el consumo es rápido, es decir, o queremos un corto más jugoso y más vistoso... ...debemos empezar el jamón por lo que es la maza, que es la pezuña hacia arriba... ...que es la parte más ancha. La forma de empezar un jamón hay dos maneras. Yo siempre digo que ya una vez que trabajamos, es decir, hay que trabajar o bien o mal... ...pero ya que nos ponemos vamos a trabajar bien. Si el consumo es lentamente, hay que hacer, la primera, una incisión perpendicular a lo que es la caña del jamón. Si el consumo es lentamente, hay que ir limpiando según vayamos acortando. Entonces, se hace lo que es una línea... Vale. ...resta. Sí. Quitamos lo que es la corteza, se ve todo lo que es el magro ya de la carne con su tocino... ...y nos queda la corteza que guarda todas sus propiedades. Si el consumo es rápido o tenemos un evento, un aniversario, un bautizo, una comunión, una boda, etcétera... ...entonces, hacemos una incisión también perpendicular y limpiamos lo que es la pieza entera. Coméntanos aquí, para que la gente que no nos vio antes, que sabe que está en casa... ...¿qué es lo que hiciste aquí con lo que es la grasa de la pezuña? Del jamón, como se suele decir, se aprovecha todo. Vale. Desde el cerdo hasta los andares. Entonces, lo que se ha hecho es decir, la propia capa externa del tocino que vamos retirando... ...lo que hemos hecho es un plato mini decorativo, es decir, lo que es una rosa de tocino blanca... ...entonces, podemos hacer un corte en forma redonda o en forma de pico... ...y en medio le ponemos esta bonita rosa de tocino. A ver, y muéstranos un poquito para que la gente vea cómo se debe cortar exactamente el jamón. Bueno, el jamón, es decir, ya tenemos... ...su posicionamiento es de arriba hacia abajo. Vale. Tenemos que coger el cuchillo, aplanarlo a lo que es la parte del magro del jamón... ...y de arriba hacia abajo. No deben aparecer ni curvas ni escalones. Vale. Como dice un buen amigo mío, lo más fácil es hacer la sonrisa del payaso. Hacer lo que es ahí la V. La V, la sonrisa del payaso. La sonrisa del payaso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre es de arriba hacia abajo, cortar, para que el jamón siempre llevemos una rectitud exacta. ¿Nunca tiene que tener, aparte de la sonrisa del payaso, un tipo de inclinación distinta? No, solo es cortarlo, es decir, que se quede el jamón un resto. Vale, vale. ¿Cuál es la diferencia de cortar el jamón en casa, cómo se debería cortar en casa, a cortarlo en un restaurante o un evento aquí como es la Casa Hermita? Vale. No, es decir, el corte es igual, tanto en persona como amateur, como en casa, como en el mundo de la restauración... ...o cualquier tipo de evento que hagamos, es decir, el corte es el mismo. Lo único es, mirad lo que he comentado anteriormente, si queremos hacer el corte de la limpieza parcial o la total. Pero lo que es el corte, siempre, siempre igual. La loncha como debe ser, la loncha perfecta, máximo 6 centímetros de tamaño y muy fina. Porque lo que hace la diferencia de una loncha gorda, que al meterla en boca, lo que hacen las papilas degustativas es que exploten. Y nos dice el sabor que tiene el jamón, le pasa como un vino. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cuando tomamos un alimento, entonces, si lo saboreamos, ahí nos despiertan lo que es las papilas degustativas y nos dice el sabor que tiene ese producto. Y cuál sería la gente, bueno, el error que comete más la gente al momento de cortar una pata de jamón. Bueno, el error es mucho. Primeramente, hay que tener mucha seguridad en el trabajo. Es decir, lo que es la tabla, el soporte de jamoneros, da igual como sea. Lo único que sujete es que se quede bien fijada la pieza. Vale. Lo primero de todo, yo siempre recomiendo a personas madres, es seguridad en el trabajo a la hora de realizar el corte. La mano, es decir, derecha, cogemos el cuchillo y la mano izquierda, que queda libre, siempre debe estar fuera a la altura del alcance del cuchillo, para evitarnos que nos cortemos. ¿Y las medidas de seguridad? Que si hay que traer algo ahí para nosotros. Bueno, una medida de seguridad que es muy importante, esto es un guante de malla, que lo que nos permite es, a la hora de la limpieza del jamón, tener la mayor seguridad. ¿Y los tipos de cuchillos que nos traes, cuáles son? Bueno, aquí tenemos un cuchillo jamonero. Vale. Que es de filo largo, estrecho, muy flexible. Este cuchillo, por ejemplo, lleva unos alveolos. ¿Y eso para qué sirve? Es una cámara de aire que al cortar la loncha, hace efecto de cámara de aire, entonces lo que hace es desprender rápido y no se queda pegada. Ah, mira. Qué bien. Luego tenemos un cuchillo de filo corto, hoja más ancha, que nos ayuda a la preparación del jamón, lo que es su limpieza. ¿Para limpiarlo solamente? Solo para limpiarlo. Vale. Luego, una puntilla, que lo que nos hace es desprender la carne de los huesos. Por aquí ahora mismo tenemos el hueso cosal, que une a la cadera, con el femur. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando llegamos a los huesos, donde mucha gente dice, el jamón tiene muchos huesos. Los huesos tenemos todos, los jamones tienen todos los mismos. Lo único que debemos saber es desprender la carne, poner el cuchillo con la puntilla, para finalmente sacar la loncha perfecta. Porque supongo que habrá mucha gente que tira el hueso con un montón de jamón, de carne. Es decir, yo muchas veces, y siempre lo digo, en las ponencias, en cursos, etcétera, lo que tiramos de jamón lo tiramos en carne. Es como si cogiéramos un billete de X, de 10, 20, 30, 50, lo que sea, y lo tiramos a la basura. Porque en vez de tirarlo en dinero, lo tiramos en carne, una cosa que lo hemos pagado. Entonces, sobre todo, lo muy importante es saber aprovechar y saber cortar bien un jamón. Tanto en el mundo de la restauración, como en personas en casa, amateres, cualquier tipo de persona. Y Alfonso, coméntame un poco, si me enteráis que estás haciendo tipos de cursos, que estás dando cursos o algo así, coméntame de esto. Bueno, llevo 21 años formando, impartiendo cursos a empresas, a personas amateres. Donde se hacen en Murcia, se hacen unos cursos que ya llevamos en unos 36 ediciones, que organiza la Concejalía de Empleo y Comercio y Empresa del Ayuntamiento de Murcia, colabora el Pozo de Alimentación y lo imparte Alfonso Ortiz. Entonces, lo que se trata en los cursos es darle una formación adecuada al alumno, tanto ser una persona amateur como ser del mundo de la restauración. ¿La formación adecuada en qué se basa? Primero, que debe saber todo lo relacionado con el mundo de la cultura del jamón. Vale. Y lo pasamos a la parte práctica, que es el corte, cómo se debe cortar. Entonces, a cada alumno se le pone su jamón y todo lo que voy explicando tiene que ir haciéndolo paso a paso para sacarle su mayor rentabilidad y aprovechamiento del jamón hasta que se quede en el hueso, lo que es el esqueleto del jamón. Y para la gente que nos está mirando en estos momentos en casa, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda una persona en aprender? O en los cursos, por lo menos. Bueno, una persona, es decir, lo que es aprender tiene una introducción, lo que es aprender y saber cortar se hace el día a día. ¿Con la experiencia? Con la experiencia, es decir, una persona que hace un curso, que tiene una buena formación, eso es muy importante, obviamente hay que tener una buena formación, falta hacer dos ni tres cursos, con uno le sobra. Entonces, si tiene esa base, esa buena formación, lo que es, entonces ya es la práctica, ya es la práctica, el día a día, el día a día, seguir loncheando, seguir loncheando y ir corrigiendo los errores que le vayan surgiendo. Vale. Y otra cosa que te quería preguntar, yo he escuchado por ahí de esto, de que le colocan girasol a la pata de jamón, ¿para qué es eso? O sea, que yo no tengo ni idea, ¿sabes? De verdad que no lo sé. Muchas veces hay gente que le pone aceite de girasol, es cierto, lo que hace es el aceite de girasol, la diferencia con el aceite de oliva, que nunca hay que ponerle, porque el aceite de oliva es un aceite fuerte, entonces lo que hace es alterar el sabor del producto, mientras que el aceite de girasol es un aceite neutro. Entonces, si por ejemplo tenemos varios jamones y no queremos que se nos echen a perder, los tenemos colgados, o bien manteca propia del cerdo, o bien con aceite de girasol, cogemos la botellita con el papel y lo impregnamos alrededor, pero nunca de oliva. Porque le cambiaría el sabor. Claro, porque es un sabor de aceite de girasol, fuerte, potente, entonces es lo que altera el sabor del producto. ¿Y será que me puedes enseñar a mí a cortar el jamón? Claro, claro. ¿Sí? Vale, pero me pongo el guante de seguridad porque no me quiero cortar. Vamos, realmente la seguridad es muy importante en el trabajo. Vale. A ver. Así. Y ahora el grande. Cogemos el cuchillo jamonero y vamos a empezar a lonchear de la parte de arriba hacia abajo. Vale, y agarro el jamón por aquí. Sí, pero la mano siempre la vamos a tener fuera de la altura del cuchillo. Ah, vale. Aquí. Entonces, cogemos, levantamos, cogemos loncha, cogemos la loncha. Vale, o no. A ver, así. Que se ve fácil, pero no lo es. Levantamos loncha y así. Ah, vale. Vas cortando trocito por trocito. Claro, claro. Ese es tocino que estoy dando. Eso. Mira qué bien. Vale. Ahora seguimos hacia abajo. Ahí. Y una vez que hemos llegado abajo, otra vez arriba para ir llevando el corte recto. Claro, para que se apare. Te dejo el corte y vaya bajando. Claro. Lo dejo ahí, parejo. Y lo dejo ahí algún poco. Yo creo que esto te lo dejo a ti, por aquí, que tú eres el experto, ¿sabes? Y te dejo esto por acá. Muchísimas gracias, Alfonso, de verdad. De nada. Y yo los dejo, chicos, porque yo voy a ponerme a comer jamón. A que les da envidia. Así que nos vemos en otro reportaje. ¡Suscríbete al canal!